Puntualmente en la ciudad de Buenos Aires estamos atravesando un problema bastante grave que tiene que ver con la falta de una resolución que tiene que sacar el área de planeamiento del Ministerio de Educación de Nación de Validez Nacional para que aquellos estudiantes que hayan egresado el año pasado de todas las modalidades educativas tanto de bachillerato como SENS o por el programa fines puedan titular y tener sus títulos hoy en día esa resolución no existe por los cuales ningún estudiante adulto egresado el año pasado tiene garantizado su título y estamos con todos los egresados de la ciudad sin sin títulos esto es insólito no es la primera vez que pasa esto sí es la primera vez que pasa y se inscribe en un problema más grande que tenemos que es la reforma curricular del área de adultos que se viene elaborando desde el año pasado desde la dirección del adulto y el adolescente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ninguno de los bachilleratos de los 36 bachilleratos aparecen mencionados en los borradores aparecen mencionados los SENS con sus diferentes orientaciones pero de los bachilleratos populares que somos escuelas estatales reconocidas no se las menciona no sabemos qué pasa hoy por hoy no tienen entidad para el ministerio no tendríamos entidad en la futura en la futura reforma no aparecemos nosotros estamos reconocidos bajo una modalidad que se llama la unidad de gestión educativa experimental son las uges y las uges que somos más de 36 en la ciudad hoy en día no figuramos en ninguna no constamos en ningún borrador las sillas los materiales de didácticos los pizarrones los marcadores los papeles higiénicos que se usan en el o sea absolutamente todo salen de los proyectos de las actividades autogestivas que tienen que darse las escuelas para poder financiar y eso en detrimento de que no sé no podemos dar abasto con la demanda de matrícula que tenemos por ende es muy difícil que pensemos en poder expandir para satisfacer esa necesidad está puntualmente la villa 31 lo que está sucediendo y es compartido con con muchos de los barrios en los que trabajamos es que la gente ya viene sin comer a la escuela vienen con la panza vacía es muy difícil dar clases en en esa situación también tenemos las madres que vienen con los niños no tenemos viandas hemos solicitado en numerosas ocasiones viandas al ministerio de educación porque en otros programas por ejemplo en el país que es de primaria para adultos si reciben viandas y en el caso de los pedidos los bachilleratos nos han negado rotundamente el acceso a cualquier tipo de asistencia alimentaria